I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming, you try to be my friend. Pero por alguna razón solo transmitieron tres, los demás supone que los transmitirán después, o tal vez no, pero aquí les dejaremos los primeros tres combates. El primero fue por un combate para obtener a la retadora por el Camaneato de Reina de Reinas, F arenaVilla, La Yedra, ReinaA,UTrana, SexyStar y SuzyLove. El segundo combate al Layer para encontrar a un retador por los campeonatos en parejas mixtos, draggy Steve y habok de TNA vencieron Aerostar y establishita y también el equipo del combinations de Dalisa y el negro casasaufen del campeonato. y zumbido contra los shotas dulce canela y jesse queen con pibinela escarlata pero la neta no encontramos quién ganó la verdad no encontramos casi información de este combate así que pues este combate si se la debemos también hubo una especie de segmento no televisado en el que latin lover declaró que se la iba a jugar con conan y al parecer hicieron las paces y conan dijo que la gente puede cambiar y le dio la mano a latin lover al que catalogó como su nuevo amigo la transmisión ahora sí comenzó en max y en space con jesús uñiga y josé manuel guillén que dieron la bienvenida a todos y repasaron los combates que restaban de la cartelera en el vídeo de introducción se recapituló la tensión entre latin lover y conan los ataques que ha realizado el ojo misterioso que nadie sabe quién es la derrota de alberto ante nick nemet por el mega campeonato y la declaración de latin lover sobre que cree que ya puede confiar en conan luego de lo que ha apoyado algunas veces claro que también tuvieron con la ceremonia con los estandartes de antonio peña y joaquín rondán con la licenciada marisela peña vámonos con el combate por el campeonato latinoamericano valsegor la nueva entidad drago y taurus trataban otago jr por el campeonato se supone que chessman estaría parte de este combate pero desconocemos por qué no estuvo por cierto el referí era el hijo del tirante y ya sé me introduzcan las mentadas de madre ese güey pero bueno desde el inicio se armaron bandos al valsegor se unió con taurus para pelear contra octagon y drago los castigaron bastante tratando de quitarle las máscaras aplastaron a drago pero octagon sacó el pecho se defendió y aplicaron un par de moonsault octagon y dragón comenzaron a pelear el campeón solució con su trabajo en las cuerdas y enfrentó a sus retadores primero a drago luego taurus y al final belsegor al que sacó con unas tijeras y le cayó con un tornillo taurus corneó con una lanza octagon hizo un canadien destroyer una poesorana y drago también hizo una poesorana belsegor hizo después un 2 por 1 y una garra quebradora más adelante octagon intercambió golpes con drago y le terminó haciendo un suplex más adelante taurus sacó octagon para poder tener su momento castigar a belsegor y drago el campeón volvió y ambos intercambiaron machetazos belsegor conectó una sick kick subió al esquinero con taurus pero belsegor hizo un superplex pero octagon reapareció ahora para ser una super poesorana dragón sorprendió al caerle encima al campeón pero no ganó y al final subieron al esquinero donde octagon hizo un super slam para llevarse la victoria y retener el campeonato luego pasamos con los comentaristas y mientras hablaban apareció un sujeto con una máscara oscura y con el ojo extraño de en medio y esto pues sacó de onda a jesús y a jose manuel vámonos con el penúltimo combate de la noche parte de la gira de despedida del vampiro canadiense lucha de tríos el cibernético dar cuervo y darkos se enfrentaban alberto el patrón psycho clown y el vampiro canadiense apenas sonó la campana rápido todos atacaron dándose de golpes donde salió mejor el equipo de vampiro ya que lograron sacar a toda la secta del cibernético pero cuando iban a volar con unos topes al final las inventaron unas cervezas evitando el ataque aéreo así que ahora la secta tomó el control donde los atacaron incluso con tapas de bote de basura incluso alberto preparó una puerta afuera del ring seguirán el ataque con botes de basura y una charola seguirán castigando a vampiro en medio del ring donde lo pisaron y también el cibernético le hizo una garra a psycho y alberto el vampiro alfico te está estrellando al cibernético en el poste y después psycho y alberto volaron con unos topes y estarían usando la charola como arma después psycho clown usó una escoba para golpear a cuervo y alberto usó un bote de basura y bueno todo esto fue un desmadre porque ahora se iniciaron a darse de relevos como un combate normal iniciar a psycho con unas piezas sobre cuervo y aplicando una corralona también pudo con darkos donde le dio un lazo y empezó a darle a todos con su cinturón ahora entró el patrón donde presumió sus músculos y casi le hace a cuervo un levantamiento militar pero el cibernético lo detuvo aún así contestó con una doble derribada sacando a todos con una puñalada y un lazo sobre las cuerdas ahora entró vampiro dándose de machetazos con cuervo luego evitó un ataque con el palo de kendo pero cuervo lo atacó por la espalda así que regresó alberto con el palo de kendo y psycho ayudando a su compañero psycho volaría con un monstruo mientras alberto hizo un tope sobre el cibernético rompiendo la puerta y ya en el ring el vampiro remató a cuervo con una garra para llevarse la victoria después del combate entrarían los vipers atacando a la parte del cibernético donde los golpearon y pisaron también usando un bate para seguir el ataque mandándoles un mensaje antes del domo de la muerte de triple manía vámonos ahora sí con el pinche perro main event lucha en jaula de tríos donde participaban el equipo de sansón forastero y fresero jr que nació su regreso a triple a el equipo de murder panic y dave de clown y el equipo del mesías dark scoria y dark espíritu apenas entraron a la jaula todos se fueron a los golpes todos contra todos donde los perdedores iban directo al domo de la muerte seguirían todos atacándose también tratando de escapar de la jaula pero lo evitaron por un lado estarían estrellando al mesías contra metal de la jaula y también castigarán al fresero pero después lanzaron a scoria contra el esquinero pero lo aprovechó y usó su rapidez para escalar la jaula siendo el primero en escapar quería salirse de sansón pero panic lo evitó bajándolo subirán al esquinero donde panic la aprovechó también escalando sus compañeros para poder salir salvándose le seguiría espíritu ya que scoria lo ayudó para subir la jaula pero al final regresó a la jaula para ayudar al mesías para que logre salir de la jaula así salvando a los apóstoles del cibernético del domo de la muerte regresaría también panic clown ya que ayudó a sus compañeros castigando a sansón foraster y fresero luego le estrelló un plato con crema en la cara a fresero para después derribarlo desde el esquinero querían escaparse donde panic si lo logró pero forastero detuvo a dave de clown así que hicieron la catapulta dinamita para que escape forastero luego se salió dave de clown aprovechando que estaban castigando a murder aún así murder pudo con los dos castigándolos donde les cayó encima con una doble plancha pero fresero y sansón le dieron un golpe bajo y le necesitaron la máscara así que los dos rápidos se salieron de la jaula salvándose llevándose pues la victoria y al final en el domo de la muerte estarán peleando a la secta cibernética los vipers y los psycho circus donde estarán en juego máscaras y cabelleras todo esto pasará en triple manía 32 ciudad de méxico panic y dave irían a ver cómo estaba murder por todo el ataque que sufrió pero el show terminó otra vez con el ojo en la pantalla con la estática y todavía sin saber quién está detrás de todo esto y bueno van hasta aquí llega el resumen de triple a verano de escándalo 2024 recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like suscribiéndose que es gratis píganle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario todo eso ayuda a que youtube no se tean más bonito ya que podamos crecer no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden ayudarnos con los súper gracias antes de irme quiero mandar un gran saludo a todos los miembros de canal que aparecen en pantalla y ellos son matías pérez luis gómez monaca umberto break white alexander sánchez pokémsa luis fernando pérez carlos landino erwin rockstar luis cordero tío remat mario gatica jenarota ver es lara y eubac gracias a todos por su apoyo los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling bye